Contra a Carlos, José Carlos Suárez, vamos a ver quién consigue llevarse al lado de agua. José Carlos Suárez, parece que aguanta ahí, primera posición para él. José Carlos Suárez, de Jummesa, primera posición. Segunda posición, dorsal, 352, Mario Gómez de Nueva, Quistaba Vela, tercero, de San Felera. Cuarta posición para aquí, me amanece al recero olímpico. Recordar, estamos en final de categoría, 9 y 10 años.